Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Calle en Verano. Les voy a recordar que tenemos aquí arriba el hashtag en el que pueden contactar con nosotros a través de Twitter, La Calle 19, para que nos puedan comentar cualquier cosa sobre una emocionante historia que vamos a hablar hoy, porque tenemos a un invitado muy especial, es Antonio Jesús García, sanpedreño, bombero, que ha estado como voluntario en la isla griega de Lesbos en rescate acuático. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Queríamos que nos contaras tú de primera mano, bueno, pues cómo ha ido esa experiencia, ¿no? Que seguro que ha sido muy emotiva, ha sido voluntario de Proemite y, bueno, cuéntanos, ¿cuándo fuiste? ¿Qué tiempo has estado? Pues sí, pues la verdad que la historia, te cuento un poco cómo fue, ¿no? Bueno, resulta que, pues, circunstancia, fui a dar una formación a Sevilla, a Bombero de Sevilla, y conocí allí por unos compañeros. Sí. Y en noviembre, pues, me llaman por teléfono, pues, que estaban organizando de Lesbos, con el tema de los refugiados, no sé qué, bueno, y quedamos en Ronda, ese fue el primer contacto con ellos. Quedamos en un bar en Ronda y me estuvieron contando un poco el proyecto, y la verdad que venía de Ronda hacia abajo y no venía muy decidida. Un poco. Y el detonante fue la detención de esos tres compañeros, ¿no? Detuvieron a estos tres compañeros de la ONG, acusados de tráfico de personas, tráfico ilegal de personas y posesión ilícita de armas. Y una cosa destacable de estas tres personas es la seriedad que tenían, ¿no? Cuando me reuní con ellos, uno de ellos, Manolo Blanco, en un suboficial de bomberos de Sevilla, una persona ya con un bagaje, con muchísimas, con 200 personas a su cargo, y me pareció una persona muy seria, ¿no? Cuando me enteré que lo detuvieron, dije, este es el momento, ahora hay que apoyar. Esa indignación, digamos, fue la que te motivó, no, a decidir. Esa es la indignación, ¿no? Es decir, ahora tenemos que apoyar a los compañeros, ¿no? Y ese fue el detonante de ir a la isla. Y te fuiste, y has estado allí 15 días de febrero, ¿verdad? Estuve 15 días, sí, del 4 al 19 de febrero, 15 intensos días, muy intensos. Me imagino que inolvidable. Inolvidable, inolvidable. ¿Cómo fue tu primera impresión? Porque me imagino que uno sabe que se va a encontrar una situación fuerte, ¿no? Claro, sí, sí. Antes de ir, pues, estuvimos haciendo, bueno, aquí, agradecer a muchísima gente de San Pedro, ¿no? Estuvimos haciendo entrenamientos en la playa, de día, de noche, con barco, sin barco. Estuvimos en Marbella, Protección Civil de Marbella, agradecer a ellos que nos prestaron embarcaciones. Y todo empieza ahí. Bajar a un compañero de Sevilla para ponernos un poco en situación, ¿no? Porque en los años que llevo de bombero, antes de sanitario en el hospital, parece que estás preparado para cualquier situación, ¿no? Pero lo que se ve allí desborda todo, lo que se ve allí desborda todo, ¿no? Y nada, ahí empieza todo, ¿no? Y llegas a Lesbos, llegamos el día 4, a las 8 de la tarde. ¿Y cuál fue el primer contacto? ¿Qué es lo primero que hicisteis? Hicimos el solapé en el aeropuerto con los compañeros. Ellos venían para acá, para España, y llegábamos nosotros, a las 10 de la noche estábamos metidos en el agua. Y la primera torta en la cara, ¿no? Fue one boat, one boat, es lo que se escuchaba, un bote, un bote, un bote. Y recuerdo, me meto en el agua, y un señor pues me daba unas mantas, ¿no? Me daba unas mantas en la mano, y yo decía, wait, 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 un poco. Y cuando me doy cuenta, pues era un bebé. Era un bebé, pues tendría, no sé, 3, 4, 5 días, no sé, era un bebé, 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 ¿no? Entonces fue la primera torta en la cara, ¿no? Nada más llegar lo primero. Impresionante, claro. Ese fue la primera torta, realmente. Y los 15 días restantes, pues, te acostumbras un poco a la situación, pero no a las emociones, ¿no? Sabes que va a llegar un bote, el trabajo que tienes que hacer, ¿no? Es muy procedimental, ¿no? Es un procedimiento que sabes dónde tienes que poner, cómo tienes que ayudar al bote, cómo entra al bote. ¿Cómo era un día, uno de esos 15 días, desde que te levantabas hasta que te ibas a descansar, cómo era? Sí, fuimos 6 compañeros, habíamos 6 en el equipo, íbamos 6 personas, y nos íbamos repartiendo los turnos. Descansábamos unas 4 horas, descansar por decir algo, ¿no? Porque realmente casi ni comías algunas veces, ni dormías, porque mal dormías, la cabeza estaba, sabía que había trabajo, ¿no? Y lo que te quería era, pues, estar allí ayudando, ¿no? Hacíamos guardia, teníamos una embarcación y hacíamos una guardia, pues, como de un parque de bomberos. Uno estábamos asignado al barco y otro estábamos asignado en tierra. El trabajo de barco era muy importante porque cuando se venía acercando el bote, pues, un dinghy, le llamábamos dinghy a las embarcaciones esas. Conforme se iba acercando el bote, pues, llevábamos nosotros tranquilizándolos un poco, ¿no? Tranquilos, relax, relax. El trabajo de bote es el que se va a acercar directamente a... Se acerca la embarcación, no tenemos contacto físico con ellos, pero sí visual, ya ellos nos ven, que les vamos a ayudar, le decimos que les vamos a ayudar. Y cuando llega a la orilla, el trabajo nuestro de orilla es muy importante, porque lo que hacemos es que el barco entre de proa en la orilla y nosotros lo encallamos, para que todo el mundo salte por la proa a la arena. Si saltan por el lado, la gente se moja. Si se moja, pues, tenemos que cambiar entre 40 a 60 personas, que es lo que trae un bote, tenemos que cambiar 40 pantalones, 40 camisas. Pero las ONGs que están fuera del agua, dedicadas a eso, ¿no? A prestar un poco la ayuda esa, ¿no? Cambiar la ropa, dar un poco de té caliente. Y lo que hacíamos era eso, encallar el bote, parar el motor, levantar el motor y que todo el mundo saliera ordenadamente, por la proa del barco, a la arena, ¿no? Que no se moja así, ¿no? Y eso es un poco el trabajo nuestro, ¿no? Así durante 15 días... Durante 15 días, uno, otro, otro, otro. En las horas de descanso, pues, había veces que nos íbamos al puerto a ayudar. En el puerto, cuando cogían el ferry para cruzar de Lesbo a Atenas, pues, siempre se le daban mantas, se le daba ropa, se le daba... Y te ibas al puerto, ¿no? A ayudar un poco. Y me imagino, Antonio, que tú, bueno, te fuiste a ayudar, pero que también habrás recibido mucho, ¿no? ¿Qué has recibido de esos 15 días que te has traído tú para San Pedro? Valorar lo que tenemos, ¿no? Es que no sabemos lo que tenemos. Yo, cuando la gente habla, es que son gente de otros países, es que no sé qué... Yo le llevo para dos, una hora, una hora allí. Para que se le quitaran... Nada más, nada más, sí, 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 sí. Una hora y me traigo, pues, valorar lo que tenemos. Es que no sabemos lo que tenemos. ¿Y qué gente te has encontrado? O sea, tú has estado en contacto directo con los refugiados de los que se habla durante mucho... Claro, directo directísimo. Bueno, ahí nos hemos encontrado desde gente que se bajaba del dingy pidiéndonos si podíamos llamar a un taxi para irse a un hotel, hasta de todo. Pero una cosa muy destacable es que a cada persona, por pasaje, le cobran entre 800 y 1200 euros. Una familia con cuatro personas están pagando 4.000 euros por un pasaje. Bueno, aquello es muy similar a cuando estás en Tarifes, en Marruecos, frente a la costa. Hay 21 kilómetros de agua en la zona sur. En un principio empezaron por la zona norte, que es un trayecto muy cortito de agua, pero aquello lo blindaron los militares y empezaron a entrar por la zona sur. Son 21 kilómetros de agua y realmente por la noche tú ves allí. ¿Por qué desembarcan en la zona donde nosotros estamos? Porque está el aeropuerto y lo que le dicen es que vayan directo a las luces rojas que hay allí. Y ellos lo que van buscando son las luces rojas. No traen un piloto ni un patrón en la embarcación. El más avispado que viene en la embarcación le dicen, tú eres el encargado de la embarcación, le das y tiras derecho. Y tú eres el responsable entre 40 y 60 personas de la embarcación. ¿Qué nos hemos encontrado ahí? De todos. Una mujer con una episiotomía y recientada a luz con los puntos todavía dados, con el bebé acurrucado allí. Una noche nos dijeron que no salían botes porque habían olas de un metro y medio. Y es verdad que habían olas de un metro y medio. Y estábamos ahí metidos en el coche lloviendo a lo que tenía que llover. Y se escucha pues one boat, one boat. ¿Por qué salían de noche con esas olas? Pues porque le cobraban 500 euros. Pagaban la mitad. Las mafias son así, ¿no? El funcionamiento de las mafias pues es curiosísimo. Tienen hostales vacíos en Turquía. Hostales totalmente vacíos. Tú vas a pedir una habitación y no te dan habitación porque te dicen que no, que está ocupado y está vacío. Ahí empiezan a meter a la gente. Cuando tienen el hostal lleno y tienen las embarcaciones preparadas, dicen, este es el momento, montaros ahí. Y los lanzan al mar, ¿no? Una tragedia. Los motores que llevan, si vieras aquello, bueno, cuando ves el plástico con el que están hechas las embarcaciones, bueno, te das cuenta de que los motores... Que se están jugando la vida de verdad. Totalmente, totalmente. Es que allí puedo contar tantísimas cosas. Una gente que allí le llamamos ratas. Le llaman ratas, ¿no? Lo que hacen es, cuando nosotros hacemos el desembarco, antes de terminar el desembarcar, ya ellos le han quitado el motor y con un cúter están desmontando la embarcación, cortándola, plegándola para mandarla otra vez a Turquía, para montarla de nuevo, para pasar a más gente. Y alguna vez hemos visto embarcaciones, pues con la pro azul, con un lateral gris y con otro lateral blanco. Un verdadero negocio, ¿no? Un negocio totalmente. Me imagino que al final son sentimientos encontrados. De esa gente que se está lucrando, de la desgracia, de los que llegan y luego del equipo tan fuerte que va a ayudar. Claro, pero el que se está lucrando es un pobre desgraciado allí de Lesbo, que es que es Lesbo totalmente volcada con los refugiados, totalmente. Nosotros tuvimos, donó Marina Marbella, donó una embarcación a bomberos de Marbella. Y al poco tiempo, pues la embarcación se rompió, se rompió ese motor. Un campo de refugiados pagó en la reparación del motor 2.000 euros. Pero es que después ese motor se volvió a romper y hubo que comprar un motor 10.000 euros y lo pagó la isla de Lesbo, la gente de allí, del pueblo. De verdad que sí están implicados, ¿no? Claro, es que aquello es para ver, ya te digo, que es para estar allí, para ver aquello. Además nos has traído también un recuerdo de un momento muy importante, ¿no? Y pues el primer chaleco que le quita a un bebé, ¿no? Vamos a traerlo. Me traje el primer chaleco que le quita a un bebé. Este lo trae un bebote, pues, no sé, a lo mejor un mes quizás tendría, que vemos el tamaño, ¿no? Y lo tengo allí en la casa, pues, de recuerdo, ¿no? Un recuerdo físico. También nos has traído, Antonio, que tenemos aquí, no sé si se verá, una bolsa, una iniciativa solidaria, ¿verdad? Para que se pueda ayudar a... Sí, hay un campo, bueno, hay varios campos de refugiados en la isla de Lefos, pero hay uno, pues, muy peculiar, ¿no? Es PicPak, se llama el campo de refugiados, y ahí lo que tienen, pues, son a gente más vulnerables, ¿no? Recuerdo una historia de un papá joven, de unos 25 años, con un bebecito, pues, con 20 días por ahí. Iba su mujer, él y el bebé, y en el momento la mujer de montarse en el bote dijo que no se montaba. Y se vino él solo con el bebé, el padre con la bebé, ¿no? Entonces, este tipo de gente son los que hay niños con síndrome de Down, gente ya... Y el campo de refugiados, allí trabajan muchísimos voluntarios, gente que, pues, San Pedro, mira, yo no tengo, no soy profesional de nada, pero quiero ayudar, ¿no? Y van allí, pues, están cocinando, ayudando a la gente. Y este bolso lo hacen con restos de chalecos, muy curioso, y me traje uno, pues... Una verdadera artesanía solidaria. La verdad que sí, perfecto. Antonio, nos quedaríamos hablando contigo aquí dos, tres programas, porque desde luego es una historia súper interesante, los tenemos que ir, desgraciadamente. ¿Volverás? ¿Tienes previsto volver? Cuando queráis, dale las gracias a Antonio Piña, ¿no? Que se puso en contacto conmigo, no sé cómo me localizó, pero pues, dale las gracias a él, ¿no? A la invitación esta, para venir aquí a contar un poco, pues, lo que hay en el Lesbos. ¿Y a la isla? ¿Tienes intento? A la isla, pues, ahora mismo, pues, estoy de trabajo hasta arriba, los 15 días, la Administración Pública, pues, no nos da los días para ir allí a ayudar, lamentablemente. Y son días de vacaciones, ya me he comido 15 días mío de vacaciones, y ahora, pues, toca trabajar un poco. Bueno, pero tu corazoncito está con los refugiados y con la isla. Sí, 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 sí. Gente de San Pedro se volcó muchísimo, comercio, no sé si ya antes, fuera de cámara estuvimos hablando, 18 comercios solidarios de San Pedro, Acuarela, pues, hizo, tuvo una iniciativa, ¿no? 18 comercios, pues, aportaron mil euros, ¿no? Que, mil euros son, la verdad que es un dineral, con un litro de gas, con un euro compramos un litro de gasolina, y un litro de gasolina es lo que usamos para remolcar a un barco, ¿no? Entonces, cualquier donativo es genial. San Pedro también volcado. Muchísimas gracias por traernos tu historia, por haber ido ahí a echar una mano y por llevar San Pedro también como símbolo de la solidaridad. Muchísimas gracias, volveremos a hablar y nosotros nos vamos a seguir aquí en La Calle en Verano. Bueno, pues, hasta aquí nuestro programa La Calle en Verano, desde NH Lounge, hemos hablado de playas, de un tema solidario y la semana que viene, pues, vamos a volver. Hola, hola, Pedro. ¿Qué tal, bueno? ¿Vienes hoy como haciendo deporte o...? Me voy para el paseo marítimo. Ajá. Bueno, gafas para el paseo marítimo, camisetas para el paseo marítimo, zapatillas para el agua y antipiedras para el paseo marítimo y me voy ya. Bueno, ¿y la toalla para la playa o...? Un momento, un momento. La toalla, como dice mi querido amigo Pino, sin una buena playa, aquí no pongo la toalla. Hasta luego. Bueno, pues nada, nos quedamos con ese mensaje de Pedro. Quiero recordar que, bueno, que durante esta semana, aquí en la terraza del NH, pueden disfrutar ya todos los días de la semana, a partir de eso de las 5 de la tarde, cosas así, pues se pueden venir. Y nosotros volvemos la semana que viene y yo creo que nos vamos, ¿no? Vámonos a la playa, ¿no? Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!